cómo hacer recorte de tacón en fc 24 si quieres hacer un recorte de tacón que sería este ese recorte ya te vas y haces esto en este vídeo te enseñar cómo lo puedes hacer para hacer este recorte bueno te enseñar el mando como hago siempre yo lo que hago es que pulso el botón r2 y hago cuadrado x pero cuando hago cuadrado x imagínate que voy corriendo en esta dirección pues hago r2 cuadrado x y con el joystick izquierdo le daría hacia un lado de la dirección a la que vamos corriendo imagínate que vamos así pues haría así o así según hacia donde quiera que salga entonces voy a enseñar el mando y lo vamos a hacer para que veas cómo sería imagínate que vamos por aquí r2 y ahora con cuadrado x y hacia abajo vale que lo quiero hacer por ejemplo hacia arriba pues lo mismo r2 cuadrado x y hacia arriba así sería así como puede hacer este este tacón para decirte si vas corriendo tienes que dejar de correr varios ahora mismo van corriendo y dejo de correr o sea yo yo corro con el r1 pero bueno simplemente cuando vayas corriendo cuadrado x alrededor que es de proteger el balón y hacia el lado y así sería si tienes alguna duda sobre cómo se hace algo en fc 24 dejame un comentario y te intentaré ayudar hasta la próxima